Ya, que lo que, oye, soy un elemento básico, como los terrenos cálcicos, si ustedes son locos, pues en esto soy maniático, para la gata simpático, ya noto su pánico, en el rayo mato gente, también mato lunático, ya lo voy a dejar con un comentario. Ellos sueñan con metilo y ahora quieren joder, intentan opacarme, pero no van a joder, están jodiendo con mi nombre, ellos lo quieren tener, yo el Paulino Maldonado igual a JP. Ya, 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 dale lo, mira, escribiendo pasó el día, así que calle se lucía, que cuando te iba hace tiempo yo venía, no te conviene, este es mi vida, recuerda que tú bebías, pidiendo que te mintara, en todas las canciones mías de tu chiste, no reían porque eran fallacerías, ya eres el jefe de lo que tú, una porquería, ya, ya mamá huevo, no hueva tanto la cámara porque tú lo jode.